200 River, 100 y 150 abajo A ver si sale así muchachos, si no nos vamos a correr Al 12% de esto, 200 pesos de Simón Luteñez 200 pesos de Benícarrizo, los 100 pesos para el costero Es lo mismo el otro febre, y los 150 abajo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a otra! 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 ¡Vamos a otra!